Ay, mi amor, devuelve otra vez el sabor y el sentimiento de Chachi ¿Qué es mi vida? Esto que hoy nos separa ¿Qué fue de aquellas noches cuando me amabas? De tantos besos que ahora saben a nada, a nada ¿De qué sirve un te quiero? Que hoy no es lo que espero Valen más que calles, ya ni mientes bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uy, terminará esa absurda comedia No más reproches al entrar por la puerta No más excusas, que ya perdí la cuenta ¿Por qué tantas mentiras, pura hipocresía? Tienes otra historia, que seas muy feliz ¿Qué más decir? Ya vas amor, se terminó No puedo seguir mendigando por un resto de atención Ya qué más da, si ni siquiera te das cuenta De que estoy muriendo en soledad Caminas por la casa, como que nada pasa Ya vas amor, se terminó No puedo seguir mendigando por un resto de atención Ya qué más da, si ni siquiera te das cuenta De que estoy muriendo en soledad Caminas por la casa, como que nada pasa Y sigues evitando la verdad Ya vas amor Se ahoga tu voz en el teléfono Y sé que estás allí, pero alguien llegó Un mero equivocado Dices disimulando Y yo solo te alcanzo a decirte Hasta pronto mi amor Hasta pronto Y mis labios recorren tu piel Con los ojos cerrados Y me muero de celos Sabiendo que estás a tu lado Y yo esperando aquí Frente al teléfono Como un tonto Voy contando las horas eternas Que faltan por verte No me importa porque Sé que pronto ya voy a tenerte Te esperaré Te esperaré mi amor Frente al teléfono Voy a esperar por siempre Eternamente mi vida Porque sabes que te quiero Amor Esta canción Te la quiero dedicar a ti Amigo Si que me han visto borracho Y se burlan de mí Sé que no tengo a mi lado A un amigo A un hermano Que pueda compartir Cada momento de pena Es como una condena Es como una condena Fui perdido Embriagado Y sin rumbo Abandonado Es por un viejo amor Ella es mi decepción Que hoy me ha convertido En lo que soy Soy un tonto enamorado Por la vida muy golpeado Por la vida muy golpeado Que camina por las cuerdas Que no encuentra la manera De olvidarme de tus besos Y me hundo en la penumbra Confundido en esta copa Soy un tonto enamorado Por la vida muy golpeado Que camina por las cuerdas Que no encuentra la manera Olvidarme de tus besos Y me hundo en la penumbra Confundido en esta copa Convertido en lo que soy Y si la ves Dile Dile que la amo, eh ¿Qué tal? No ha podido olvidar en mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez o sea el aviso Dígame Que yo siempre la adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Y muero ya de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígame No sé a dónde Mano a la gente San Nicolás Arroz y seco En la Constitución Y quiero llegar Con esta canción Al corazón de toda la chica Con mucho sentimiento Y parte de San Chico Tantas veces la hice mía He visto amor Muy solo para mí Se ha llevado mis caricias Toda ilusión Mis ganas de vivir Fue su cuerpo mi varía Su risa mi alegría Su alma mi salvación Fue su entrega mi delirio Su vientre mi camino Su piel mi adoración Tal vez la encuentre una vez Bajo el cielo y junto al mar Será una estrella que se fue Para no volver jamás Tal vez la tuve que perder Para así poder soñar Con el pasado y que la ve Y que nunca morirá Y que nunca morirá Para vos Reina mía Siento que te quiero De tal manera que me vuelve loco Cuando tú te vas Siento que te amo De tal manera que me falta todo Cuando tú no estás Pero fue bonito Al comienzo Tu belleza Tu palabra Tu cariza Llena de pasión Tu buena mentira Yo era el único Con otro compartías tu amor Traicionera Ay, traicionera Traicionera Por qué razón te amo Como un loco Traicionera Traicionera Como un veneno Corre por mi sangre Traicionera No es solo que te extraño Que te amo Que te busque Traicionera Ay, traicionera Tu orgullo Cuántas veces Se ha caído Traicionera Quisiera no quererte Quisiera no amarte Traicionera No puedo arrancarme Tu cariño Aunque te quiera Traicionera 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 Y nada más que traicionera histor Vicente Fija de por donde caminas ¿O usted puede pisar? ¿Con quién? Con Chanchi Ah, ah, aprieta Ah, ah, aprieta la banda Me estoy volviendo loco por su amor, porque mis ojos no se cansan de mirarla Me estoy volviendo loco por su amor, porque mis ojos no se cansan de mirarla Hoy me he dado cuenta que me ilusioné, que me enamoré de ella Hoy me estaba ardiendo fuerte el corazón, que porque su amor me quema Mis ojos brillaron cuando ella me habló, no hay una mujer como ella Me estoy volviendo loco por su amor, porque mis ojos no se cansan de mirarla Me estoy volviendo loco por su amor, porque mis ojos no se cansan de mirarla El día que te fuiste, yo me quedé llorando Desde el día en que partiste, vivo desilusionado Y este sentimiento vallo, me falló toda mi vida Como dice el viejo adagio, la distancia se lo olvidó Amor de lejos, para los pendejos Amor por carta, promesa falsa Amor de lejos, para los pendejos Amor por carta, promesa falsa Amor de lejos, para los pendejos Amor por carta, promesa falsa Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Nunca sentí este gran dolor Que hoy me tiene herido, ya no te quiero ver A este amargo amor, a este amargo amor Te siento, es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Y por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Estando lejos quizás de jamás A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Una cabaña en la talla y tú El sol quemando al amanecer Barcos que se llevan al mar Puertos que nos van a partir Y promesas de volver Para enero o para abril Una cabaña en la playa y tú Los caracoles se sanan ahí Que van con su música Esa cosa de marfil Tu sonrisa es única Y la tengo para mí Y en la mañana va envolviéndonos El sol de México Se hizo para amarse el sol de México Y en la mañana va envolviéndonos El sol de México Se hizo para amarse el sol de México Y en la mañana va envolviéndonos El sol de México Y en la mañana va envolviéndonos El sol de México El sol de México Quisitaré a mi vena pa' disfrutar Claro que si mi negra quiero gozar Bailemos quebradita que es popular Cruzaremos la pierna de aquí pa' allá Moviendo la cintura y allá pa' acá Contando la mejilla Con suavidad negra ven pa' acá Mueve la colita sin descansar Bien arrulladito y amacizado Con la quebradita vamos a gozar Especial no lo bailes Se llama quebradita Agarra a tu pareja Mueve con cinturita Puebla en la piernita Y mira apretadita Especial no su baile Es el favor de quebradita Ay que bueno mami Que rico Sentir tu corazoncito Ay que rico nena Mueve con cinturita A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Ya olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Cachito de la isla Un amigo de verdad Osa y goza A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Dani Acosta Allá en Rafaela Suave, suave Suave, suave Yo tengo una chapa en reta Que son una mochacha Para que regreses Yo tengo una chapa en reta Que son una mochacha Para que regreses Pará, pará, pará ¿Qué están tocando, loco? Oh, estoy haciendo cumbia, villera Andá bien de churros, papá Esto es cumbia A Santa Fe con respeto Tartere Tartir Tartir Entres a mí Tartir Yo tengo una chapa en reta Que es una mochacha Que es una mochacha parrandera Yo tengo una chapa en reta Que es una mochacha parrandera ¿Y cómo es? Te dice la musiquera ¿Y cómo es? Te dice la musiquera Musiquiera y por Dios, vamos a rompear los dos Musiquiera y por Dios, vamos a rompear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rompear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rompear los dos Y esta es la historia de mi novia Una novia que yo tengo, que se llama Norinaba Era poca batallera, y un poquito alborotada Norinaba no cambiaba, no era seria con mi amor No, Norinaba, Norinaba Norinaba Norinaba, Norinaba patallera Norinaba de mi amor Norinaba 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 patallera Norinaba de mi amor Vamos, vamos a rompear los dos A la flor le nacieron alas Volala, volala, volala Como herida que hay en mi alma, dejala, dejala, dejala Poquito a poco te has alejado, como la lluvia deja el verano Poquito a poco muere un cariño, quiero saber cual es el motivo Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos Oh, 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 oh Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro unido buscarás En alas de olvido, otro unido buscarás Que vuelvo otra vez, ya aquí, y los auténticos mami, para vos, ¡Otra! Dame tu cariño, toma el mío corazón Quiero entregarte hoy mi vida por amor Sin enganos, ni traiciones, que hagan daño a nuestro amor Sin enganos, ni traiciones, para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Y vuelve otra vez, el sabor de mi amor Ella, ella, siempre cuando pasa mentira de rojo, pegan con los hombres Siempre, siempre, que se entrega al baile, mi alma giradita Todo se enloquece cuando mueve su bolita Ella, ella, dice que es muy mala, nunca se enamora, no quiere a los hombres Ella, ella, usa de mujeres, sueña de la noche, consume su cuerpo sin que nadie la retote Eres una mujer, mujer malita, mujer traviesa Porque los hombres no te interesan Eres una mujer, mujer malita, mujer traviesa Eres una mujer, mujer traviesa Porque los hombres no te interesan Eres una mujer, mujer malita, mujer traviesa Porque los hombres no te interesan Mis amigos de Santa Fe Mis amigos de Santa Fe Con muchos sentimientos Ay, hombre Me parece verte en ese cuarto de hotel Donde nos juramos, amarnos es de enloquecer Me parece oírte Me parece oírte Y siempre me es el corazón Y es una historia De un amante de ocasión Pero grabaste en mí La marca de tus uñas en mi espalda Dejaste la fragancia del deseo Que me impregno Que me impregno el sudor Que te robe Pero tú estás en mí Y no puedo olvidarte y te deseo Y aunque una noche en copas fui tu dueño Si fue lo más intenso que viví Oh, 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 oh No, 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 no No, no, no Quiero saber, como hacer que tu te fijes en mi Y que estoy enamorado de ti Quiero saber, que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, mi amor A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, mi amor Si tú supieras cuanto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin que inviertas el tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero muy triste porque ya tienes dueño Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, mi amor Mi amor Cuando rocé tus labios, por mi primera vez Es de mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame Lo que olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar Amor, volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes la otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? ¿Y por qué discutir? ¿Dónde te amo? Y si fui yo Perdóname Alejandro Madre Alejandro Madre Con alta onda También para ti Daniel Oquera Y el extrañable Gustavo Adolfo Con mucho sentimiento Cumbia, cumbia, cumbia Con mucho sabor Y aquí Cosmami Qué rico Si tu mujer se va Qué importa que se vaya Si tu mujer se va Qué importa que se vaya Que consigues otra Que tenga más talla Se acorde la bollera Que barra con la estoba Y qué triste estará Cuando te encuentres sola Con un nuevo amor Disfrutarás muy bien Porque hay un dicho que dice Escoba nueva Barre bien Sí, sí Lo sé Escoba nueva Barre bien Sí, sí Lo sé Escoba nueva Barre bien Escoba nueva Barre bien Escoba nueva Barre bien No quiero más tus besos No quiero más engaños Fue toda una mentira Que pronto pagarás Sufriendo por tu ausencia Por no poder detenerte Creo que arrepentida Por mí Tú llorarás Porque yo tengo orgullo No voy a rebajarme Quiero vivir tranquilo Porque sé que al final Tendré otra quien me quiera Que sepa comprenderme Creo que arrepentida Por mí Tú llorarás De nada vale Que seas arrepentida No Yo tengo quien me quiera De nada vale Que quieras volver Ay Si tengo otro querer De nada vale Que seas arrepentida No Yo tengo quien me quiera De nada vale Que quieras volver Ay Si tengo otro querer El hombre es el que manda Es como no sea machista El gallo es el que canta Pues tú no sea machista Tampoco es menos gallo Si canta la gallina Tampoco es menos gallo Si canta la gallina Y que tristeza hará Cuando te encuentres sola Con un nuevo amor Disfrutarás muy bien Porque hay un dicho que dice Escoba nueva va re bien Si, si Lo sé Escoba nueva va re bien Si, si Lo sé Escoba nueva va re bien Escoba nueva va re bien Escoba nueva va re bien Ay Mi vida Mi vida Un pajín Que vuelve otra vez El sabor y el sentimiento De De El amor que siempre deseabas Comprender Bellas palabras Yo estoy pensando aquí Estoy pensando aquí Sintiendo tus palabras Soñando que me amas Voy Siempre pensando en ti Hoy Voy caminando aquí Pensando que te tengo un día Todo lo daría Por darte la vida mía Todo te daría Amor Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento A todas las manos Amor 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 Cómo me cuesta olvidar, que fuiste todo en mi vida Cómo podré perdonar, si llevo en mí las heridas No quisiera estampar, en cada noche sin ti mi amor Cómo pudiera borrar, en este inmenso dolor Y hoy no lo puedo evitar, que estoy sangrando por dentro más y más Cómo negar que te amé, haz olvidarme del tiempo Fuiste tú mi salvación, mi locura, mi obsesión Y hoy solo queda este dolor, que llevo dentro Solo, me siento solo Sigue tu recuerdo, dentro de mi corazón Todo terminó, no queda nada entre los dos Solo, sin tu amor Solo, por siempre solo Gritaría la noche, que estoy solo sin tu amor Ya no sale el sol, no queda nada entre los dos Solo, me estoy poniendo Venga Venga Y como un canabela Y así Nos atentamos mami Que tal Y quiero llegar con esta canción Al corazón de todas las chicas Con mucho sentimiento Tal vez la encuentre alguna vez Bajo al cielo y junto al mar Será una estrella que se fue Para no volver jamás Tal vez la tuve que perder Para así poder soñar Con el pasado en que la ve Y que nunca morirá Y que nunca morirá Hoy quiero dejar un mensaje de amor De paz A todos esos niños que sufren Hoy le voy a cantar La soledad Es que tengo Es que tengo Es que tengo un dolor En el corazón Que triste es ver y oír Con tanta inocencia Un niño pidiendo Un niño pidiendo Un pedazo de pan Si vieran sus ojos Cargados de sueños Cuando hay en sus manos Una monedita O un caramelo Que pistan sus labios Sería a sus hijos Ahí reflejados De dar y las cuentas Que es igual que tú Pero sin dinero Somos hijos de Dios Y sin ti yo no me moriré Me ha encontrado Me ha encontrado Me ha encontrado Que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás La llama del amor Uy, ya no Ya no Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Y al que muerta Todo pasarás a ser Una flor dormida Ay, 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 ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Tardito de esperanza Ay, ay, ay Tu voz de mí se aleja Ay, ay, ay Solo llegan mis quejas Tardito de esperanza Ay, 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 ay Te lo escucho entrenar De una triste cordón Y formando ruedas Las morenas bailan Cumbia, 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 cumbia Y así terminó Lo habían herido En el corazón Él era mi amigo Pero seguido por señor Él no era aquel ladrón que usted Simplemente le disparó Ahora pagará su error Suena, suena el tipo Suena, suena el tipo Suena, suena el tipo Al de lupi Adiós canoa Rallando la aurora Canto ahorita adiós Adiós canoa Rallando la aurora Canto ahorita adiós Adiós canoa Adiós canoa Adiós canoa Adiós canoa